Carito de mi vida Ya no tarde de volver Aunque nada me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Debo aquí en mi corazón Un día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Aunque fuertes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compro la vida Reza mucho a Dios por mí ¿Y cómo dice? No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guarde el luto Allá en tu corazón No me vayas a llorar No me vayas a llorar